Bueno, Estados Unidos 52.915 visitas, Guatemala 24.076 visitas, también visitas de Canadá, de México y España. De verdad, muchos comentarios de parte de los migrantes. Muchas veces llegan los familiares a la municipalidad con una manera de agradecimiento también, porque ellos pueden de alguna manera ver estos videos, estas fotos. Aquí encontramos también las fotos de Picasa, que están de igual manera seleccionadas por comunidad o por tema. 3.300 fotografías en 40 años, imágenes sobre actividad cultural, países que nos visitan también y similar. O sea, está Estados Unidos, México, Colombia en este caso también. En la página de Facebook, que prácticamente lo inauguramos este año, entonces es aquí donde hemos prácticamente ganado mucho espacio. Contenido, noticias, eventos, becas, cursos, avisos, etc. Fomenta también la participación ciudadana, tal como lo que les decía hace un momento, que muchos de los amigos, de los vecinos que tienen este acceso a la tecnología, les comparto, les venía diciendo a Jorge que se comunican conmigo cuando ven que yo estoy conectado, me hacen las propuestas, a veces algunas quejas con algún empleado tal vez, que no atendió muy bien, entonces ellos ponen la denuncia ahí. Y eso es positivo, porque a través de las críticas, nosotros podemos corregir y enmendar los errores. También déjenme decirles que muchas veces hay algunas necesidades, por ejemplo, en cierta calle, donde tal vez el síndico que tiene esa función y quizás no pudo pasar, no pudo tener la información. Y ellos son los que nos hacen prácticamente esta denuncia y a través de esto nosotros intervenimos y le damos respuesta. Tenemos, por ejemplo, el caso en que en cierto sector un drenaje que prácticamente se atoró y nos decían, bueno, es necesario que nos vengan a arreglar el drenaje. Inmediatamente los síndicos van y dan esa corrección. Luego viene el comentario, agradecimientos, porque fue atendida nuestra necesidad. Entonces, en ese sentido es que nosotros estamos dándole prácticamente el uso necesario y con los resultados bastante favorables. También quiero decirles que en el caso de los jóvenes, que los jóvenes hoy por hoy pues tienen cualquier dispositivo en las manos y a través de esto pues también nosotros creamos lo que es el wifi en el parque y entonces de igual manera ellos pues tienen esa oportunidad y muchas veces pues desde ahí nos hacen también los comentarios, no necesariamente que tengan que llegar a la municipalidad. Tenemos también el centro comunitario digital y aquí es donde quiero enfocarme también un tanto. Les comentamos que hasta hoy día hay alrededor de 1200 alumnos egresados. Nos preguntamos quiénes son. Hay maestros, educadores que quizás hace 10, 20 años que se graduaron pero que no no tenían esa oportunidad de capacitarse en computación, pero muchos de ellos han llegado al centro comunitario digital. También llegan padres de familia, llegan madres de familia, también líderes comunitarios y hay casos específicos donde líderes del área rural, este, se adaptan a cierto horario y entonces ellos pues reciben esa capacitación y tengo el ejemplo es que el presidente de un comité que se llama Shatzan Bajo, allá en nuestro municipio por supuesto, tuvo la oportunidad de viajar para Canadá y desde allá está prácticamente dándole seguimiento al proceso de sus proyectos en sus comunidades. Entonces muchas veces él me consulta al alcalde en cómo va el avance del proyecto de drenaje, por ejemplo, yo le digo, ya va en la fase final. O a veces me manda un mensaje y dice, bueno, ya definieron el día de la inauguración porque quiero estar atento por lo menos, ver publicada esa información a través del portal de la municipalidad. ¿Ya? Entonces también otro punto bastante importante es que a través del centro comunitario digital es que presta el servicio de videoconferencias. Muchos de los migrantes que están en Estados Unidos, que se yo, cinco años, seis años, ocho años, que ya no han visto a sus familiares y han llegado acá para tener esa comunicación con ellos, ver prácticamente el rostro de aquel hijo que está allá. Hemos visto, por ejemplo, la alegría de aquellas señoras ya ancianitas platicando con sus hijos y de verdad que impresionante. Entonces, de verdad, nosotros hemos tratado de sacarle el mayor provecho a todo este servicio de internet. También debemos de decirles que tenemos 35 computadoras en este centro digital, pues han habido aportes de organismos nacionales, empresas, por supuesto, privadas, y la municipalidad, cursos gratis, también cursos de organismos públicos, uniones de trabajo, etc. Entonces, prácticamente, bueno, aquí es donde aparece esta fotografía. Si ustedes ven, esto fue muy famoso allá en nuestro pueblo, porque prácticamente el hijo que está en Estados Unidos y acá el papá, el hermano y el hijo platicando directamente con él, que esto prácticamente era una novedad también en nuestro pueblo y ese es el resultado. Aquí vemos, como les decía, la señora, yo creo que Jorge se recuerda de estas anécdotas, ¿no? Entonces, está la señora, está el hijo y platicando con la familia.